El propósito de reducir el consumo de alcohol por las fiestas de independencia de Cuenca se lanzó la campaña denominada Vivamos las Fiestas en Paz, Farra Sana la misma que es impulsada por el municipio de la capital Azuaya y la Casa de la Juventud. La idea es que todos disfruten de las fiestas, pero sin excesos. Hasta el próximo viernes, un grupo de jóvenes entregarán los pósters y stickers para que el mensaje llegue a todos. Lo que busca esta campaña es sensibilizar a la juventud, sensibilizar a la juventud sobre el consumo de alcohol. Lo interesante de esta campaña es que la trilogía que se materializa aquí con la juventud, la institución y el espacio público. El objetivo además es que se reduzcan los accidentes de tránsito, las rillas callejeras y los actos delictivos. Pese a que no existe feriado, se espera una masiva asistencia a los actos públicos. Es el séptimo año que lanzamos la campaña y la campaña en sí es sensibilizar y multiplicar nuestro mensaje de que podamos disfrutar de las fiestas sin consumo de bebidas alcohólicas. Todo esto para celebrar los 193 años de independencia de Cuenca, pero sin problemas. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.